Vámonos wey, vámonos wey, vámonos wey, tú sigue al bandido, aquí solo hay homicidio, según que condolo, según somos cholos, pero puro enfermo, que le vale verga, que le vale verga, Vámonos wey, vámonos wey, vámonos wey, tú sigue al bandido, criado en ambiente dolido, por eso no olvido, yo siempre persigo, y si no me los chingo se chingan solitos, yo ya de morrillo, haciendo la tusa, padroteando en la ranfla, subiendo muchachas y también a rucas a cambio de tacha, yo en esa olla andaba moviendo, bailando y mareando, con puro perico, jalando macizos de culos, bien ricos, por ala de mosca y copa de pico. Puro snip, snip, snip it bitch, keep it guard. Puro snip, snip, snip it bitch, keep it guard. Puro snip, snip, snip it bitch, keep it guard. Puro snip, wey. Vámonos wey, vámonos wey, vámonos wey, tú sigue al bandido, aquí solo hay homicidio, según que cuándolo, según somos cholos, pero puro enfermo, que le vale verga, que le vale verga. Vámonos wey, vámonos wey, vámonos wey, tú sigue al bandido, criado en ambiente dolido, por eso no olvido, yo siempre persigo, y si no me los chingo, se chingan solitos. Qué pedo cabrón, más respeto pa'l patrón wey. Pinchada chon, namazanda de hocicón, namazanda de hocicón, namazanda de hocicón. Pinchada chon, pressін, Unterschiedei, áänbestos, começando aشatácalo. Vámonos güey, vámonos güey, vámonos güey Tú sigue al bandido, aquí solo hay homicidio Según que condolo, según somos cholos Pero puro enfermo, que le vale verga, que le vale verga Vámonos güey, vámonos güey, vámonos güey Tú sigue al bandido, criado en ambiente dolido Por eso no olvido, yo siempre persigo Y si no me los chico, se chingan solitos Calle no sé, ya venía del silencio perro Desde Morrillo güey No sé, ya venía del silencio perro No sé, ya venía del silencio perro No sé, ya venía del silencio perro